Desde la Dirección Técnica de Cultura se invita a participar de la segunda convocatoria de estímulos al talento sonsoneño, la cual cierra inscripciones el próximo 16 de mayo. Literatura, teatro, danza, entre otros campos, son los habilitados para que los sonsoneños participen con sus diferentes trabajos artísticos. Aún tenemos tiempo, pero ya se están acortando los días para poder postularse. Este espacio como tal busca integrar al talento local. Reiteramos la invitación para que se inscriban en las modalidades de literatura, artes escénicas, artes plásticas, patrimonio, música, danza. Y a partir de esto se derivan muchas líneas que complementan estas posibilidades en la convocatoria. Existen estímulos desde 500 mil pesos hasta un millón de pesos. Pueden participar sonsoneños, residentes sonsoneños fuera del municipio de Sonsón. No pueden participar y personas que lleven más de seis meses que no son como tal natales de nuestro municipio pueden participar también. Para esta segunda convocatoria, los ganadores del año anterior no podrán participar, ya que se busca incentivar a todos los artistas del municipio. Esto debido a la gran acogida que se tuvo en la versión anterior. Fue un éxito total, tuvimos aproximadamente 150 propuestas en todas las modalidades. Haciendo un diagnóstico con los diferentes municipios que realizan estas propuestas nos fue súper bien. Se busca no sólo reconocer económicamente, también a través de la promoción, a través del reconocimiento, a través de contenidos digitales, a través de contenidos textuales, donde se va a plasmar todo ese talento local. Toda la información se encuentra en www.sonson-antioquia.gov.co Si tienen de pronto inquietudes mucho más profundas, pueden ingresar al correo, pueden escribir al correo electrónico convocatoriasonson.com y ahí van a obtener toda la información. Además, en las diferentes bibliotecas del municipio se da información al respecto, al igual que en la Casa de la Cultura. Gracias.